3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 2 2 3 2 2 vamos ¡Eso! ¡Me la voló! ¡Pulo! Vamos, la revivina es la vecina La revivina es cero, me ha olvidado Aperta el bebé Me borro Solo tenes que apretar el bebé, lo apretas más ¡Eso! Sule para este lado Tranquilo, tranquilo ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vitamina, vitamina! ¡Eso! ¡Saltales! ¡No! ¡Corre a Perú! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para! ¡No! ¡Eso! ¡Para! ¡Para! ¡Vos cuerda los tiros! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Como un hombre! ¡Dale! ¡Dale que nos gira! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Para! 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 ¡Eso es lo que le da el recorneo! y eso es lo que le da el reto Jorge, si eres tipo de grande tenes pelotudo si no pierdo pero chicas tengo miedo ahí la enseñaron la que sale pegaron un añame eso está roto por el verde ese cagoso dale, imposible hacer eso dale, vamos a poner caray, no te burles dale está perdido, vamos por ahí vamos es imposible, es imposible jugar así mi tarea es genial solo dejaremos el verde bueno, ahora vamos a pegar un coletazo nata, nata, nata ay, no puedo más ay, qué laburo difícil con la vida cero, eh vamos por la flauta dale vamos por la flauta vamos, salí pígale el coletazo pígale el coletazo vuelve tenés un trabajo pegate el coletazo vuelve, vuelve vuelve, vuelve para el otro allá ahí va ahora para acá ahí va cuidado soltalo soltalo ya soy yo no 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 son un desastre son un desastre era yo que lo agarraba y acá es donde pasan tres jugadores cuando hay un cuello a ver un cuello